En España más de 800.000 personas sufren Alzheimer. Aún no se ha descubierto la fórmula para erradicar esta enfermedad, pero sí que se puede retrasar su apreción, también sus síntomas, a través de las llamadas unidades de memoria. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a casi un millón de personas en nuestro país. Un mal neurodegenerativo que se manifiesta con una progresiva pérdida de la memoria y trastornos de la conducta. Aún se desconoce la fórmula médica que la erradica. Pero sí las soluciones que la retrasan y que se consigue en centros como este. Es un centro de terapias donde personas con problemas de memoria, con deterioro cognitivo, demencias como el Alzheimer, vienen a rehabilitarse. Mediante ejercicios muy útiles que permiten trabajar todos los sentidos. El oído, por ejemplo, mediante la sensibilización, antialarmas y alertas. O el olfato a través de una cabina olfativa como esta. En la que se pueden percibir diferentes olores. Olores agradables, olores de alerta, como pueden ser alimentos en mal estado, humo, cualquier incidente que pueda haber en el hogar. En las aulas especiales y cargadas de última tecnología, fomentan que nuestros mayores desarrollen todas sus capacidades. Obtienen principalmente mayor autonomía. A través de esta serie de ejercicios y terapias que realizan, pueden mantener una independencia a las actividades de la vida diaria, ya sea en el vestido, en la higiene, en el aseo, en salir por la calle, en su relación con el entorno y con la familia.